La realidad es que fuimos invitados desde la seccional de General Rodríguez, de los compañeros municipales, preocupados por la aprobación de la ordenanza del Convenio AMBA. Nosotros desde ATE Provincia de Buenos Aires planteamos que el Convenio AMBA lo único que garantiza es la flexibilización laboral de las trabajadoras y de los trabajadores y que lejos está de garantizar el acceso a la salud pública de la población en general. Tuvimos un rico debate con los compañeros y con las compañeras militantes de nuestra ATE, General Rodríguez, y la idea es avanzar en una mesa de diálogo con la gestión, entendiendo que hay muchos grises en el convenio y que es necesario garantizarle a los trabajadores y a las trabajadoras la estabilidad laboral, la mejora de las condiciones laborales y garantizar a la población, insistimos en esto, una salud pública en actividad de calidad, que el Estado esté presente en cada barrio de la provincia de Buenos Aires y en particular hoy de General Rodríguez. Digamos, son engendros que se renuevan y se reciclan gobierno tras gobierno. Ahora, la realidad es que nosotros vemos que es la transferencia de fondos del Estado provincial al Estado municipal, pero que esos fondos no garantizan absolutamente nada, porque de hecho en el convenio se plantea, el primer año sí se garantiza el 100% de los fondos, tanto para los sueldos como para la infraestructura que necesitan las unidades de pronto, tanto en las salas de primeros auxilios o los CAPS, que después ese porcentaje va disminuyendo y al quinto año se tiene que hacer cargo, no solo de los sueldos, sino del mantenimiento de los CAPS del municipio. Entendemos que el sistema sanitario es muy costoso y que los municipios entrarían en crisis en esa situación en particular. El punto positivo es difícil de encontrar. Sí vemos como positivo la inclusión de los promotores de salud al sistema formal de salud en la provincia de Buenos Aires. La mayoría de sus compañeras y compañeros promotores de salud provienen de movimientos y organizaciones sociales y territoriales y que tengan la posibilidad de entrar al sistema, al mercado laboral, eso es lo beneficioso. Ahora, insistimos con que hay muchos grises en la redacción, por lo menos del convenio, y que necesitamos sí tener una charla con el secretario de salud o con quien ellos designen, para llevarle tranquilidad a los trabajadores y a las trabajadoras de las unidades sanitarias de general. De hecho, en la ordenanza habla de escalas salariales y recién lo planteábamos. La escala salarial es mucho más alta en relación a los, tomemos un ejemplo, a los enfermeros del hospital provincial, el Vicente López y Planes, que está acá, o el SOMER, que es del Estado Nacional. Hoy, según la ordenanza, el convenio Bamba, un licenciado de la enfermería estaría cobrando alrededor de 32.000 pesos ingresantes, cuando un ingresante en la carrera hospitalaria, en el hospital de Vicente López y Planes, no llega a 22, digamos, cumpliendo los dos la misma función, cumpliendo los dos la misma carga horaria y en el mismo centro de atención. Entonces, lo que genera eso es una pelea de trabajadores contra trabajadores y siempre que pasa eso, que gana en la patronal.